¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, como seguramente deben haber escuchado por algunos otros medios, algunos casos más de COVID en la capital provincial, tema al cual se refirió el jefe comunal Pedro Pesati, con quien vamos a estar hablando mañana a primera hora de la mañana, ya tenemos conformada una entrevista con él, pero quiero contarles lo que sí dice oficialmente la Municipalidad de Irma acerca de algunas medidas que ha adoptado. El municipio de Irma declara receso administrativo ante el incremento de casos de COVID-19. El jefe de gabinete de Irma, Marcos Manuel Castro, informó esta noche que el gobierno de Irma dictará receso administrativo desde el mediodía de mañana y por el término de al menos 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo en vista a la evolución de los contagios. Castro aseguró que ante esta nueva realidad que vive Irma, no vamos a poner en riesgo a los trabajadores que han venido trabajando con suma responsabilidad, ni tampoco vamos a propiciar en el ámbito de nuestras oficinas posibles focos de contagio. También le pedimos a la máxima responsabilidad a cada trabajador para que limiten sus movimientos y que el hecho de no asistir al trabajo se transforme en tiempo para movilizarse en otros ámbitos, dijo Marcos Manuel Castro. Repito, esto es porque el municipio ha declarado el receso administrativo ante nuevos casos de COVID-19 que se han dado en la ciudad. También, en este sentido, vale decir que ha habido declaraciones del propio intendente Pedro Oscar Pesati, esto también ha sido hace un rato nomás, ha dicho Pesati, pongamos barreras al virus. Esto es un pedido que le ha hecho a los vecinos de Irma, dice el parte oficial del jefe comunal. El intendente Pedro Pesati se dirigió a sus vecinos al terminar la tarde de este jueves. En el texto que acompaña un video que también se dio a conocer en las redes sociales, dijo Pesati, tenemos un crecimiento de casos alarmante y ello me obliga a comunicarme con ustedes para decirles lo que pienso. En su página de Facebook, Pesati indica, ya mismo hay decisiones que podemos tomar nosotros para frenar el ritmo de contagios, e inmediatamente enumera. La autorrestricción de nuestra circulación en la ciudad, la suspensión de actividades que podemos hacer más adelante, quedarnos en casa, si eso es posible, y cumplir estrictamente las normas sanitarias para ponerle barrera que el virus no puede franquear, enfatizó Pedro Oscar Pesati, quien mostró su preocupación ante los nuevos casos de COVID-19 que se han dado aquí en la capital provincial en las últimas horas. Esto llegó a ustedes, claro está, y como es habitual, a través de fábrica de pastas artesanales La Luisita, que está en 25 de mayo, 4.55 de Viedma, y también, como ven pasar en pantalla, el camioncito de Cementos del Valle, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones. ¡Gracias!